Es un templo, ¿entiendes? No es un lugar para que dejemos una huella de lo que somos. ¿Qué es un templo? Intentemos entenderlo. Generalmente, cuando pronunciamos la palabra templo, inmediatamente la gente piensa, ¿de qué religión? No. Si el templo te pertenece a ti, a mí o a un grupo en particular, no puedes llamarlo templo. El templo es una invitación a lo divino. Si podemos establecer un espacio y las herramientas necesarias donde lo divino se manifieste, esto no significa que esté allí en todas partes, sino que resulta más sencillo experimentarlo. Hay ondas sonoras por todas partes, pero no las puedes escuchar. Necesitas un teléfono móvil para captar la transmisión. Si no, no puedes captarla. Por lo tanto, podemos decir que un templo es un teléfono móvil más grande. No puedes hablar. Solo escuchar. Algo así como un teléfono unidireccional. ¿Se entiende? Siempre preparo el templo de tal manera que no puedas hablar. Está bien o querrías hablar. Si quieres escuchar a una dimensión más allá, tienes que ser receptivo a esa posibilidad. Podemos crear un espacio así. Podemos crear un dispositivo o una herramienta así. Cuando utilizo la palabra herramienta, parece que hay una sensación de falta de reverencia en mí. Pero particularmente utilizo esa palabra. Cuando me refiero al dhyanalinga como herramienta, la gente se siente ofendida. Sadguru, no digas eso. En nuestra experiencia lo es todo. No la llames herramienta. Yo digo, es una herramienta. Porque la palabra herramienta significa aquello que funciona. No es una obra de arte que se pueda apreciar sin más. Es una herramienta porque funciona. Si veo que hay un solo tornillo en la puerta, si te pido que lo desenrosques con las manos, puedes hacerlo. Pero si te doy un destornillador, puedes hacerlo. ¿No es así? De manera similar, para abrir las puertas del más allá, hay una herramienta. Con tus propias manos. Si tratas de desenroscar el tornillo de una simple puerta, destrozarás todos tus dedos. Pero aún así no saldrá. ¿Sí? Puedes intentarlo con los dientes. La gente lo hace. Cuando no tienen herramientas, prueban con las manos. Si no funciona, ¿no lo haces? Entonces, puedes perder tus dientes, pero aún así no saldrá. Pero si tuvieras una simple herramienta, ¿con qué facilidad podrías hacerlo? Entonces, esto es una herramienta para abrir las puertas del más allá. Y no creo que una herramienta sea irreverencial. Ni creo que una herramienta sea insultante. Una herramienta es una posibilidad tremenda, ¿no? El desarrollo significativo de la sociedad humana ocurrió únicamente cuando empezamos a hacer herramientas. ¿No es así? ¿No? ¿Por qué es ofensivo si digo que un templo es una herramienta? ¿Un templo es una herramienta? Hay diferentes maneras de usar diferentes herramientas. Para esta herramienta, tienes que estar en un cierto estado de ánimo, porque no es una herramienta física. Tienes que acercarte a ella de una cierta manera. Por lo tanto, esa forma determinada puede incluir también un cierto nivel de reverencia. Porque esa actitud es necesaria para poder utilizar esa herramienta. Es muy importante que se entienda y se utilice como una herramienta, no como un destino. Sino como una posibilidad. Un templo no es un destino. Un templo es sólo una puerta. Una puerta no es un destino. Una puerta es sólo una cosa que abre algo. Entonces, ¿qué se necesita para construir un templo? Por supuesto necesitamos piedra y muchos otros materiales. Pero, ¿qué necesita un ser humano para construir un templo? La razón por la que te estoy diciendo todo esto es porque estoy tratando de desanimarte. Un templo no se construirá a menos de que un grupo de personas, al menos un puñado de personas, lo mantengan por encima de su propia vida. No como una parte de su vida. No como una cosa secundaria que hacen en su vida. La construcción de templos no es un hobby o una profesión. Tienes que verlo como algo más allá de tu vida, más importante que tu vida. Debes entender que al menos en Oriente, en la India, los templos se construían de forma muy elaborada. Algunos de los templos tardaron de tres a cuatro generaciones en completarse. Por ejemplo, el templo Kailash en Ayanta El Yora. En la zona de Ayanta en Maharashtra hay muchos en Tamil Nadu. Este templo fue tallado en la roca. No lo construyeron. Es una enorme montaña de roca que tallaron en el tiempo. Tiene tres pisos, todos tallados. Debieron quitar cientos de toneladas de piedra. Probablemente miles de toneladas de piedra. Porque todo el espacio vacío que se ve en el templo ha sido tallado. Y han hecho tres pisos elaborados. Es decir, con decoraciones. Y hay al menos unas seiscientas estatuas. Todas talladas. Si cometes un error, tienes que reconstruir todo el templo, ¿sí? Al no estar construido, no es algo que puedas quitar y poner. Está tallado en la roca. Se necesitaron ciento treinta y cinco años. Al menos cuatro generaciones trabajaron en el mismo plan. De tres a cuatro generaciones trabajaron en el mismo plan durante ciento treinta y cinco años. Con el objetivo de completar el templo. Y en ninguna parte de este fenomenal trabajo están escritos sus nombres. Muchos de ellos debieron empezar a trabajar a los catorce, quince años. Y murieron allí, haciendo la obra. Pero no está escrito el nombre de nadie. Ni de los arquitectos. Sus nombres no están escritos. Ni de los reyes que patrocinaron el templo. Sus nombres no están escritos. Es un templo. ¿Entiendes? No es un lugar para que dejemos una huella de lo que somos. Os voy a contar una historia muy bonita. Había un anciano. Bueno, había un hombre que envejeció lentamente. Tenía dos hijos. El padre y los dos hijos trabajaron duro. Construyeron una gran granja y se volvieron prósperos. Entonces para el anciano, llegó el momento de morir. Cuando se iba a ir, le dijo a sus dos hijos. Lo que salga de esta tierra, debéis compartirlo los dos por igual. Y debéis mantenerlo siempre. En ningún momento debe haber disputas entre los dos. Se pusieron de acuerdo delante de su padre y lo cumplieron. Me refiero a que no debían dividir la tierra. Dividir la tierra ha llegado solo en las últimas cuatro o cinco generaciones en la India. Tal vez tres o cuatro generaciones. Antes de eso, no existía esto de esta es mi tierra, esta es tu tierra. Solo se dividía el producto. Nunca la tierra. Así que conceptualmente, no estaba en la mente de la gente que se pudiera dividir la tierra. Por lo que dijo, debéis dividir los productos de forma equitativa. Y se atuvieron a ello. Después de un tiempo, uno de los hermanos se casó. Tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. El otro nunca se casó. Por lo que se quedó solo. Pero aún así, la cosecha se repartía al 50%. Porque esas fueron las palabras del padre. No podían cambiarlas. Ese era su deseo. Entonces, al hermano que estaba casado y tenía cinco hijos, un día un gusano le entró en la cabeza. ¿Sabéis que a veces los gusanos entran en vuestra mente? Un gusano entró en su mente. Surgió un pensamiento y concluyó. Tengo una esposa y cinco hijos. Me toca el 50%. Mi hermano está solo y recibe el 50%. Cuando envejezca, mis hijos crecerán. Tengo cinco. Reclamarán más tierras, seremos más prósperos y tendremos mucho más. Pero mi hermano estará solo. Cuando envejezca, solo tendrá el 50% de lo que tenemos ahora. No es justo. Pero él es muy orgulloso. Si intento darle un poco más, no lo aceptará. Si trato de compartir mis productos de las nuevas tierras que mis hijos han comprado, no lo aceptará. Solo se quedará con el 50% de lo de la tierra del padre. Entonces, ¿qué hago? Por la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, cogió una bolsa de grano y la dejó en la tienda de su hermano. Sin saberlo, estaba haciendo donaciones su hermano. El otro hermano, que estaba solo, pensó. Mi hermano tiene una esposa y cinco hijos. Él necesita más. Yo estoy solo. ¿Qué voy a hacer con tanto? Pero si intento ofrecerle algo, no lo aceptará. Así que empezó a llevar grano y a dejarlo en la tienda de su hermano. La osmosis inversa estaba ocurriendo y nadie lo sabía. Por la noche, tranquilamente, de vez en cuando, este hermano ponía una bolsa. Y aquel hermano ponía otra bolsa. Esto continuó hasta que se hicieron viejos. Un día. Estos dos ancianos llevaban sacos de grano en la noche y se dieron de bruces el uno con el otro. Ambos se dieron cuenta de lo que pasaba. Pero miraron hacia otro lado, continuaron su camino, dejaron el saco y volvieron. Después de algún tiempo murieron. Los habitantes del pueblo querían construir un templo. Estaban buscando un sitio. Fueron a muchos lugares. Después de mucho buscar, decidieron construir el templo donde estos dos hermanos se encontraron aquella noche. Se miraron. Y de repente se sintieron tan avergonzados por su propia generosidad, que miraron hacia otro lado y continuaron su misión. Los habitantes pensaron, este es el mejor lugar para construir el templo. Porque eso es lo que significa un templo. Mirar más allá de uno mismo. Si eso no existe, tampoco existe el templo.